En este video aprenderemos como obtener las medidas de terreno para nuestro jardín escolar. Para ello realizaremos lo siguiente. Primero se elige el lugar donde se establecerá el jardín, utilizando los puntos cardinales de ubicación, norte y sur, en especial el lado donde sale el sol, para que le pegue la luz solar con más horas del día. Para la toma de medidas nos prepararemos con los equipos y herramientas siguientes. Cuatro estacas, que pueden ser de madera o metal, un martillo, un cordel, una cinta métrica que puede ser de acuerdo al tamaño del área, de 3.5 o 30 metros de largo. Ya ubicados en el lugar seleccionado, haremos trabajo en equipo con una o más personas y vamos a decidir de acuerdo al terreno seleccionado el diseño que le vamos a dar a nuestro jardín escolar. Puede ser cuadrado, rectangular, etc. Luego procederemos a sacar las medidas de largo y ancho, para después multiplicarlas y obtener el área cuadrada que tendrá nuestro jardín utilizando fórmulas matemáticas. Iniciaremos colocando cuatro puntos de referencia con estacas, colocadas en las esquinas. Donde llegará nuestra área. Luego colocamos el cordel, pasando por cada una de las estacas para delimitar el área y utilizando un metro o cinta métrica procedemos a la toma de medidas. Ahora, para sacar los metros cuadrados, utilizamos las medidas que acabamos de obtener, que serían largo por ancho y así al multiplicarlos obtendríamos los metros cuadrados de nuestro jardín escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!